Es la historia de Papito, un niño como cualquiera Perdido entre las sombras, por el piso y la loquera Intentando salir del hueco donde ella está Pide al cielo una ayuda, pero Dios no escucha más Va caminando en la acera sin saber lo que le espera Y es que en tierra de lobos no toda manada es buena Hay personas que accionan, te fallan, no te la perdonan Por la droga te venden y te mandan pa' la lona Es un acto suicida que te quitará la vida Un día estás despierto y al otro ya no respiras Otra víctima más se dirá en los periódicos A causa de los líos que abundan en cada situación Y es que nadie le dijo todo lo que pasaría Él no consumía drogas, la droga lo consumía Y es que nadie le dijo todo lo que pasaría Mientras él inhalaba más cerca era su agonía Es una historia más Directo a la historia Lo buscabas pero tierra lograste ganar Solo por disfrutar Una loquera más Hoy todos lloran tu velorio por no valorar Es una historia más Lo buscabas pero tierra lograste ganar Solo por disfrutar Una loquera más Hoy todos lloran tu velorio por no valorar Dime que esperas y sigues de esa manera Sentirte high no te libra de problemas Dime que sientes cuando ya no queda más Y tu único destino era, descansa en paz En esta vida nada va a la segura Si obras mal más cara es tu factura Eso fue lo único que Pablito escuchó De eso pasaron tres meses porque Pablito murió Y así como esta historia hay miles en el barrio Situaciones sombrías que marcan el calendario Donde por una grapa un toque un pase más Se le acaba el mundo a un joven en la ciudad Así como esta historia Y miles allá afuera Que te narra no cruzca en la calle Una loquera Reflexiona O el oño por no valorar Es una historia más Derecho a la historia Loro buscabas pero pierda lograste ganar Solo por disfrutar Una loquera más Hoy todos lloran tu velorio por no valorar